La Cámara de Industria, en conjunto con los Ministerios de Economía y Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria, presentaron las Perspectivas Económicas 2022, donde se presentaron el Plan Guatemala no se detiene y los proyectos que impulsa el gobierno de Guatemala. Según el titular de Economía, actualmente Guatemala tiene una estabilidad macroeconómica, un anclaje fiscal y un sector privado que sigue invirtiendo en el país. Asimismo, enfatizó que ha existido un crecimiento económico exponencial. También indicó que las perspectivas de crecimiento proyectadas para el 2022 están en torno al 4.5 y 5%. Guatemala viene de un crecimiento histórico del 8%, según la última estimación del Banco de Guatemala. Dicho sea de paso, este es el mejor crecimiento en los últimos 40 años. Esto creo que nos da varias luces. La primera, que tenemos una estabilidad macroeconómica enraizada, un anclaje fiscal y sobre todo un sector privado que sigue creyendo e invirtiendo en el país, eso ha permitido que esta resiliencia, a pesar de la pandemia, nos haya permitido que justamente no sólo logremos salir con muy buenos números, sino ya recuperar índices de confianza superior al 70% previos a la pandemia. Ese es el primer mensaje. En segunda instancia, creemos que ahora todas las medidas que el presidente tomó en su momento entre el balance de la economía y la salud fueron acertadas, indistintamente que el tema obviamente de manejo de la pandemia, vacunación y desescalamiento, pues generó complicaciones, pero al final de cuentas creo que este es un muy buen reflejo. Por su parte, el titular de Finanzas aseguró que a pesar del COVID-19, los estragos por los desastres naturales y la guerra entre Rusia y Ucrania, el país sigue mostrando resiliencia, ya que mantiene alta la confianza económica y continúa con indicadores macroeconómicos sólidos. Guatemala macroeconómicamente nunca ha estado tan bien como ahora, y eso lo dicen los números, no lo digo yo, no lo dice el presidente, lo dicen los números, pero no es por nosotros, es porque nosotros simplemente hemos tenido la capacidad como gobierno de irnos acoplando a la nueva ruta que se han venido generando a través de los diferentes desastres que hemos tenido desde el año 2020. Recorremos que a 59 días de haber asumido el gobierno, ya teníamos el primer caso de COVID, pues comenzamos con Amanda, Cristóbal, Leta, Iota, COVID, Rusia, Ucrania. Miren, señores, aquí no hemos salido nosotros realmente de las, diría, crisis que no son generadas dentro del país, sino que hemos sido siempre espectadores de lo que está pasando. Pero cuando vemos que tal vez 80 por ciento de la inflación es importada, nos damos cuenta que si nosotros no tenemos la capacidad de adecuar la ruta del gobierno, las instrucciones del presidente, las instrucciones del equipo de trabajo, claramente no podemos nosotros proporcionar ese marco para que el sector privado siga creciendo. La SAT aseguró que durante el 2021 se logró superar la meta de recaudación en un 9.2 por ciento. Esto representó un superávit de 6.568.9 millones debido a las medidas ejecutadas, mientras que en el 2022 hasta abril pasado se llevaba el 14.4 por ciento de recaudación por encima de la meta programada, es decir, un total recaudado de 29.706.3 millones de quexales.